¿Es el mismo hijo de Toretto? Lo que tienes que saber antes de ver Rápidos y Furiosos 10. La cuenta regresiva oficial para la franquicia de Rápidos y Furiosos ha comenzado con el reciente estreno de la décima entrega, Fast Jacks, el cual es el final del camino para Dom y su familia. Después de todo, la franquicia que comenzó con el telón de fondo de las carreras de tranvías, ahora se ha expandido a una franquicia orientada a la familia, llena de adrenalina. Esta entrega pone a Dom en el lugar más difícil, ya que se enfrentará a la gran pregunta de ¿A quién va a salvar? cuando Dante, el antagonista de esta historia, golpee a cada persona que ama, incluyendo a su único hijo. Dom está explorando la paternidad en este nuevo filme y el tráiler muestra que su hijo será secuestrado por Dante, interpretado por Jessen Momoa, quien es, con mucho, el villano más impredecible de la franquicia. El joven será separado de su familia a pesar de los intentos de Mía y Jacob. Y ciertamente, Dante golpeará a Dom donde más duele. Dante es el hijo del narcotraficante Hernán Reyes, quien fue asesinado durante los eventos de Rápidos y Furiosos 5. Dado que Dante no tuvo la oportunidad de estar con su familia, regresó para quitarle a la familia de Dom y su hijo es solo el comienzo. De esta manera, el secuestro del hijo de Touretto será la principal motivación de esta entrega, en la que se enfocará más que nunca en la unión familiar y la supervivencia. La estrella Leo Abado Perry interpretará al hijo de Dom y Elena Neves. Por si no recuerdan, en Rápidos y Furiosos 5, aunque Dom estaba casado con Letty, pensó que ella estaba muerta, al igual que toda la audiencia. Entonces, comenzó una relación con una policía brasileña llamada Elena. Después del argumento del filme ocurrido en Río, Dom y Elena pasaron algún tiempo escondidos juntos, donde concibieron un hijo. Posteriormente, en Rápidos y Furiosos 8 del 2017, su hijo fue secuestrado cuando era un bebé junto con su madre, Elena, para chantajear a Dom. Aunque Elena finalmente muere, su hijo es rescatado, y Dom lo nombra en honor a su difunto amigo Brian O'Connor, y es adoptado junto con Letty cuando retoman su matrimonio. Pasaron tiempo juntos en un escondite secreto en las afueras de Londres hasta los eventos de Rápidos y Furiosos 9, cuando se les da luz verde para regresar a Los Ángeles. En F9 del 2021, los espectadores lo ven viviendo con Dom y su madrastra Letty, quien lo cría como su propio hijo, en su casa de campo. A pesar del dramático argumento de esta entrega, las redes sociales resaltaron un punto algo notorio entre las apariciones del pequeño Brian en las últimas tres películas, su apariencia. Pues en la octava entrega vemos a un bebé con tez y cabello claro, mientras que en la novena entrega, el pequeño se ve ligeramente más bronceado y con cabello largo, ondulado de color marrón. Hasta ahí el look se mantiene. Sin embargo, en el filme más reciente, vemos a Brian más crecido y con una apariencia totalmente opuesta. Los comentarios en redes culpan a un posible mal casting del personaje y no haber seguido el patrón de las películas anteriores. Por otro lado, es posible que al crecer, sus facciones cambian y se definen a cómo se verá de adulto. Eso lo descubriremos cuando se complete la franquicia en unos años. ¿Y tú, crees que Dom podrá recuperar a su hijo y restaurar la paz en su familia dentro de su caótico mundo? Cuéntanos en los comentarios. Si quieres seguir viendo más noticias y estar al día en el cine y la televisión, no olvides suscribirte y darnos like. Hasta la próxima.